¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 como hemos comentado, es el Fiedemburgo, que escaparon de la base de Sige Sakura, se infiltró, consiguieron ese cubo ese que tenia Kaga y ya esta, escaparon obviamente y los persiguieron pero escaparon, de milagro, no lo se, con la loli esa, con la otra loli y Kitsune. En fin, como dicen que han ido a rescatarlas y todo, bueno estamos viendo también la, joder la FI, estas empanadas, te lo juro, yo no se como lo haces, pero siempre esta empanada, pero bueno, están ahí, jabalina, no se vea jabalina, se vea jabalina, seguro que no se vea jabalina, la FI, a la FI, jabalina o que puede ser su nombre, a la FI, y bueno, las dos, parece que también ha herido el modo de búsqueda de ella, y es cuando se va a encontrar con, con Ayanami, uuuh, otra vez de nuevo, tenchito se ponen las cosas, eh, cuando se encuentran ellas, eh, tenchito se ponen las cositas, en fin, vamos a ver avance, a ver que tal, bueno, bueno, primero que se disfrutarlo y después yo lo gozo, vale, a veces lo gozo porque luego veo con vosotros, vale, así que vale, disfrutarlo. Uuuh, se ponen interesantes las cosas, eh, ay, vale, o sea que el 7.4 sale de nuevo, otra vez una agarra, de nuevo, o sea, el 3 ha sido de relajación, el 4 ha sido un poquito de relajación, ya hay infiltración, ya un poco de nervio, y ahora este quinto, ya me están metiendo aquí una agarra, de nuevo, si, sakura están aquí, las kitsunes, aquí están también, las offline de nuevo, un ataque, la, 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 no sé por qué está tocando, el puto cubo, pero lo sé, o sea, yo no lo tocaría, eee, uuuh, uuuh, más kitsunes, ya que si, va a ser una pelea ya en la que, de manera rescata ellas dos, a edinburgo y a la otra, se han encontrado, o sea, las de si, sakura, las han seguido, también parece ser que están las de iron blood, están las, las maids de la, la leza, de, bueno, de la, ¿cómo se llama?, de la marina, está Azur Lane, o sea, me imagino que iron blood, eh, perdón, eran las kitsunes, ¿no? creo que iron blood también se meterá, me imagino, no, sí, son las kitsunes, pero las otras están un poquito mejores, sí, se van a meter aquí, parece que iron blood también está, uff, se está poniendo las cosas feas, eh, bueno, a mí me parece se va a asustar y se cabrea, parece que se va a enfrentar, ya quiere que se va a enfrentar, ya quiere que se va a enfrentar, ya contra, Raffi, contra la otra, no va a llamar a jabalines, es que no se llama jabalines, yo lo sé, no se llama jabalines, más, más, madre mía, o sea, que esas, esas, islas han llegado justo estas dos, o sea, meten un campo de batalla intenso, ¿por qué llevas un collar de esclavitud, eh, Belfast? ¿por qué? ¿por qué llevas un collar de, miren, sí, vamos, eh, bueno, está diciendo Enterprise algo, y Enterprise ya, pero que, parece que ya está recuperada, vamos, esperemos, ahora es cuando ya, pum, y ahora se rompe, de verdad, pero parece ser que sí, que ya está un poquito mejor, eh, Enterprise, veremos a ver qué tal hace el combate, así que, pues, nada más, yo aquí lo dejo, Ale, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!